¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Boca Negra Lo que hizo no es cualquier cosa Esa pelota que abandona por el fondo ¡Ay! ¡Tiro de esquina! Despeja bien de cabeza Ahí perdiendo la posesión de la pelota Ramos La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ramos No sé bien lo que está pasando Pero esta defensa Está hecha un desastre El balón que se escapa Y tiro de esquina Este centro parece muy bueno Le va a pegar desde ahí Hay que recordar cuenta cuando va dentro de los tres palos No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No Paso horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Se abre en paso y puede... El árbitro dice falta Ahí se va a quedar con la redonda Saca de banda que puede darle ventaja ¡Armán! Hay bandera levantada que le haga en caso al asistente Y ya, que arranca el partido de nuevo No sé qué tanto protesta Sí, señor Usted tiene toda la razón del mundo Es la posición adelantada y hay que cobrarla Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Esa pelota que se va ¡Lateral! Palón interceptado en la mitad del campo Ahora que tiene... Ahí está golpeando Mal además ¡Bien y despega! ¡Zapatoso! La pelota que se escapa por el fondo Sacar desde el arco ¡Armán! El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ramos Y si la cruza bien La juegan mal Y regalan la pelota Tiro libre Y a muy buena distancia Ramos Ramos El árbitro dice Tiro libre Y la pelota que sale Disparada Y al final de todo Tiro de esquina La tenía medida La tenía medidita El portero se ha quedado con ella Le quiere pegar La pelota se va a ser Que muy cerca Podría haber buscado otra alternativa Podría haber buscado otra alternativa Ahí van los dos de choque Para quedarse con la pelota Ahora le va a pegar Gol Tan cerca Y ahora tan lejos De poder festejar Es una pena Es una pena Porque ellos creían Que ya tenían El partido ganado Se lo han dado vuelta Y lastimosamente No van a poder festejar Qué bien Cómo se comió el defensor Se abre espacio Puede ser una oportunidad Entró Gol 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 Veamos otra vez Ese gol Bueno y se nota La repetición Marito Cómo ha superado La defensa Parece que es un Cono de tráfico El defensor Prácticamente Sí Pero la fuerza Que tiene el delantero Hizo que el defensor Parecía que fuera Eso Un conito La pelota que abandona Y saque de manos Molina Se acerca Y crea peligro Un pase A la basura La Tieleberg ¡Ah qué buena carga! Me parece que acá Se viene la tarjeta amarilla ¡Larzo! Gran visión defensiva Para anticipar Esa pelota Se viene lateral En ataque En zona de peligro Solo tiene a uno Solo tiene a uno Para vencerla Tiene Espectacular disparo Tapa el arquero Dos a uno Después de 45 minutos ¡Fl calmly! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! El árbitro pone en orden su reloj, nos vamos con el segundo tiempo. Boca Negra. Otra vez vuelven a fallar en el marcaje, esto es un desastre, no hay quien lo arregle. Se puede venir el empate desde el córner. Señor director, es tan amable de ponerme por favor la reiteración del gol. Mira el frentazo, brillante el arquero. Tiro de esquina otra vez. Y esa pelota llega a las manos del arquero. Los Stank Marien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. Mario la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Sí, sí, es verdad, no lo vamos a discutir, Fernando. La suerte acompaña a veces a los grandes jugadores. Fernández. Ahí lo deja atrás. Oportunidad de gol desde el córner. Formidable tarea del equipo de Producción. Bueno, se coloca de nuevo la repe del gol. Un golazo de cabeza memorable. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. No se puede negar, eh. Esto se entrena durante la semana. ¡Qué buen cabezazo del delantero! La tira Perk. Balón lleno de veneno. Ha cortado muy bien el cintro. Thompson. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas. Pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes. Ha llegado bien para cortar esa pelota. La pelota le llega como un peluche. Momento para que el árbitro tome una decisión. Fernández. Pierde el balón. Boca Negra. Boca Negra. No está solo. Tiene compañía. Creo que nos esperamos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Esa pelota que se va. Lateral. Cuenta con apoyo. Latineberg. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. La pelota que abandona y saque de manos. La tira de Perk. Se viene el tiro libre. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Fernández. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Le va a pegar. ¡Gol! Este partido tiene un solo color. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Lopo. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. ¡Gol! ¡Boca Negra! Muy buena atajada de este arquero. Molina. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Boca Negra. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Molina. Fernández. Paren el cuerpo a cuerpo por el balón. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. ¡Gol! 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 Han perdido el balón. Se viene un lateral. Ferguson. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. Sacará la amarilla. Se está terminando el partido. Mario, eso que han llegado a buscar. El título se está disipando de a poco. El fútbol pone cada cosa en su lugar. Sí, lastimosamente no han hecho un buen partido. Se le está escapando ese objetivo que tenían como prioritario. Tres dedos, ya la levanta. ¡Lopo! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Ahí lo ven. Pelota rechazada con el puño. Y quizá lo va a molestar. Bien sacada la tarjeta. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera el área, pero de esta manera no, ¿no? Boca Negra. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Molina. Y ahí se está terminando el partido. El central que nos dice que el encuentro ha finalizado con un marcador de 4 a 2. Amistoso, amistoso contra Muni. Luego del jugador de la primera fecha. Bueno, vamos a ver. Más o menos vamos a ver cómo va el equipo. Algo así. Yo creo que no tendrían que borrar los métodos utilizados. Bueno, yo creo que no tendrían que borrar los métodos utilizados.